¡Vámonos a las acciones de la arena coliseo de Monterrey! Después de las palabras de Carlito Kuhl y el hijo del ninja, ¡el vuelo impresionante por parte del último ninja! Ahí viene Estrellito, la más bonita, en la tercera cuerda rápidamente con Barbie Hayden, que parecía que iba a volar, sin embargo dice que no, mientras Carlito se quedó en la esquina igual que el hijo del ninja. Volta a Estrellito y vuela de una manera perfecta para dar en la humanidad de Barbie. Y viene, falla en esta ocasión, Estrellita, ¡qué bonitas patadas! La más bonita Estrellita, otra vez va por ella. Y ahí está en el duelo de Güeras, Estrellita parecía que venía, sin embargo ahí Barbie la hace trastabillar, el hijo del ninja falla y se va por encima Carlito. ¡Que sí, que no, que enseñó la quincena Papirri! ¡Qué cosa! Bueno, pues Carlitos todavía tenía el ardor del chile que le puso el hijo del ninja en la boca, pero mira manera de desquitarse, aquí le hizo enseñar al cachetón del puro a este hijo del ninja, y mira la gente, se vuelve loca con Carlitos, ahí van, el ninja salta, viene este empeñón, el ninja va a la primera, simplemente Carlitos lo sigue, lo espera, ¡vámonos! ¡Excelente! Ahí el castigo que están teniendo sobre el hijo del ninja, espaldas planas, y prácticamente están, sí, le estaban contando, no. Sí fueron, no, no fueron, sí, ¿verdad? Sí, ahí, así de sencillo, así de claro, se impone Carlitos, se impone obviamente el puertorriqueño. Bueno, pues con una sola llave tuvo el hijo del ninja, rapidísimo, y eso que ahora no hicimos una semblanza, para nada, sí, narramos, y a final de cuentas, porque es el Capitán Carlitos, Cully Solstoner, y se finir Roberto Figueroa. Cuando tú hablas de narrar, yo me imagino narración, yo te escuché a ti hablar, a escuchar al Papirri narrar, y a José Luis Garza narrar, o sea, ¿es lo mismo? Sí. ¿Cómo? Es diferente, ¿correcto Papirri o no? La lucha, la lucha, ahora se van a pelear cuando las emociones están rapidísimas aquí en la arena Coliseo, aquí vemos a este que es el último ninja, con este que es, ¡vámonos! Querías golpe, qué manera de golpearlo, y mientras las chicas están dando con todo, Barbie y Estrellita, bueno, Estrellita está recibiendo el castigo. Quedó estrellada, de hecho, quedó estrellada a la lona, obviamente aquí el último ninja es el que está recibiendo el castigo, primero de Rico Rodríguez en ese antebrazo, y ahora es Carlito el que lo estampa, en la esquina, y con esto lo manda al suelo, y están ahora los extranjeros dominando al ring, y está diciéndole Carlito, a ver, ven para acá, ven hijo del ninja, y también Rico Rodríguez, ahí viene. Yo pensé que iba a decir otra cosa, ven para acá, hijo del ninja, pero bueno, me sacaste, es un susto, como el susto ya se lo llevó el hijo del ninja, y la gente le grita a Carlitos, Carlitos voltea para todos lados, menea su cabellera, y ahora sí se enfrentan, aquí viene la pose, tipo boxeadores, pero mira quién fue el que lo atacó por atrás, este que viene siendo Borrodríguez. Sí, sí, Rico Rodríguez. Rico, exactamente, Rico Rodríguez, mientras Barbie Hayden ahí, dando una patada, Rico lo está llevando hacia las cuerdas, lo toma rápidamente, otra vez el rebote, tómala, directamente al codazo para que venga estrellita, y entre por la retaguardia, salva sea la parte, le da, y se vuelve loca esta, y claro que está ahí perdiendo el manicure, y pedicure, entró Barbie, le dice, tranquilízate, güera. ¿Qué le dijo? Tranquilízate, güera. Ya ves, es lo que decía, hablas de narración, y mira con lo que sales. La diferencia que podemos ver entre Barbie y estrellita, es ese cinto plateado. Yo te digo una, sí, lo plateado, y lo, y lo, eh... Ah, sí, lo abundante de su caballera, de su caballera, es un poco más larga la caballera de Barbie, cuando ahora sí la llevan a esta estrellita, a la esquina, viene Barbie, y le da rodillazo en el abdomen, y ahora viene Rico, Rico, ¿qué hace? Le jala de los pelos, le jala las orejas, ¿o qué es lo que está haciendo? Oye, la zarandeó, pero feo, y mira cómo le da también en la rodilla, finalmente es un castigador este Rico Rodríguez, y entre él y Barbie, están teniendo en la lona ya a Estrellita Último Ninja, no se decide si entra o no a salvarla, son de dos. No se vale, y hay cuerdas de por medio, eso no se vale. Es que siempre va a haber cuerdas, Papirri, pues es un cuadrilátero. Pero bueno, la está tocando ese señor, hay que explicarle, ahora sí, como dijera Carlitos, con manzanas. Ah, bueno, saca las reglas, ¿no? Carlitos, no, Carlitos dice, no, yo me espero, es el Último Ninja, me espero, y van otra vez con Estrellita, es lo que va a hacer Carlitos, se va a tratar de desquitar un poco, no sé si no le guste la caballera, pero finalmente y de ahí la toma. No le pegues, Carlitos, te lo digo yo, no le pegues, Estrellita. Sí, sí, tú tienes experiencia en eso, Papirri, y bueno, va rápidamente Estrellita arrastrándose hacia el otro lado para que el Último Ninja esté enfrentando a Carlitos. Carlitos de ex de la WWE, campeón intercontinental mundial y de peso completo de todo hizo Carlitos en la WWE. Ahí está el Último Ninja intentando llevarse al puertorriqueño, sin embargo, Rico Rodríguez entró rápidamente para tomarlo, y mientras Estrellita grita, algo no sé. Hasta lo está saludando de mano, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ahí lo está apuchando, está tratando de empujarlo con una sola mano, ¿o qué? No sé, yo nada más lo que vi fue que Estrellita parecía que quería ir al baño, porque brincaba y le hacía así. Bueno, el así no tenemos imágenes, todavía no quieres la repetición de eso. Es que quiero que te lo imagines. Bueno, pues el que sí está es Carlitos, acabando con este, que es el Último Ninja. Ahí lo tiene con la palanca al brazo, le da tremendo codazo a la parte del hombro, donde se queda muy dolido este. Y el Último Ninja, que es el Último Ninja precisamente, y sabe perfectamente dónde golpear Carlitos, porque sabe que donde se unen los huesos es donde más duele y donde más puede lastimar. Ahí lo lleva al cuello, va con el suplex, se le va, no, lo regresa, se le va, no, lo regresa, ahí lo tiene suplex. Lo cantó mucho, que se iba y regresaba. Lo que pasa es que el Último Ninja se arqueaba y trataba de evitarlo, pero lo hizo perfecto, lo compuso Carlitos, y finalmente lo azota, y ahora le dice, ven para acá, hijo del Ninja, del Ninja, del Ninja. Lo que pasa es que ya ven la pasarela, ya va a regresarnos del vestidor, si esto todo no se acaba, están castigando a sus compañeros, y el señor está ya en la pasarela. Se me hace que va a peinarse, porque ya se despeinó después de la primera, que ahí no puede salir así a luchar. No, no, lo que pasa es que está preparando la estrategia, no, pero pura pose ese hombre, de veras, por eso la buchean, por eso los buenos están en esta esquina. Ahí está Rico Rodríguez tomando otra vez al Último Ninja, le vuelve a repetir el suplex, ahora más rapidito, y va con su compadre Carlito Kuli, le dice, venga, yo también quiero. Mientras este, que es el hijo del Ninja, está sacando allá a su primo, y lo está llevando ahí en una de las esquinas, Carlito respeta el que esté ahí afuera, y que, bueno, pues, no puede hacer nada. Mientras, estrellita por la retaguardia, Aguas, parecía que quería ingresar al cuadrilátero. Bueno, pues aquí está Rico Rodríguez con el hijo del Ninja, como si estuvieran peleando un lugar en la televisión, aquí están en el cuadrilátero. Bueno, es que están viviendo ahí su propia rivalidad, acuérdate de dónde están, y evidentemente el hijo del Ninja le roba cámara, aparte de que lo acusó de ser mexicano y tener un puesto en la esquina de Fomeray, pero bueno, eso es lo de menos, ahora lo toma Rico Rodríguez y Carlito ya aparece, se escapa, pero qué manera de escapar, nunca lo había visto. Bueno, pues por supuesto lo entendemos, y la que no se escapa y se mueve muy bien es esta estrellita, esta sí no se le escapa a nadie. Oh, ahora sí se la quieren echar, mira, ya apareció. En la lucha, en la segunda caída, hablo de echarse las espaldas planas, estamos hablando de eso. Ah, ok, bueno, pues por supuesto estamos hablando de lucha libre, mira lo que está haciendo Rico y Rico, dice yo soy la sabrosura de la lucha libre, ¿quién crees que tenga la sabrosura? Prefiero estrellita. ¿Tú? No, no, claro, mira. No eres rudo, tienes que apoyar a los rudos. No, 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 es que te iba a dar un dato, ve nada más, por eso le dicen estrellita, la más bonita. Espérame, Roberto, los datos es más al rato. Vámonos a la lucha libre y aquí está estrellita otra vez con este que es Rico Rodríguez. ¿Le quiere dar la mano? ¿Que le dé la mano? ¿Yo le daría la mano, estrellita, a Rico? Bueno, pues hay que darle lo que se pueda, ¿no? De la mano, la otra mano, el pie, pero no quiere. No, pues ya, no, eso parece el juego de esos de mesa donde pones en un color y la pierna y la mano. Vamos, aquí estrellita dice, este Rico con este, ¿qué viene siendo este? Enrico Rodríguez puertorriqueño. Puertorriqueño de la Fomerrey, compuestos de taco, de vapor y chile. Y algo más, mientras tanto estrellita, ahí recibe el golpe por parte de Enrico Rodríguez. La frescura de la lucha libre, entra a Verbi Hayden. Ahí a la esquina, llevar y también a castigar y le dice, la vamos a llevar y viene Carlito Kuhl. También entre los tres, vámonos, uno, dos, tres, llevándose estrellita a la esquina. Venga primero la sabrosura de la lucha libre, estrellando estrellita. Y luego le dice, Verbi, Barbie, yo lo hago. Y también, y esto fue de reverso, mami. Mientras viene Carlito y va con todo y la aplasta a este sí que le dio durísimo. Estrellita que se dobla y cae de rodillas ahí en la esquina. Ahora creo que van a repetir la dosis. Sus compañeros ni se meten. Mientras la discusión hay con Barbie, ve nada más. Este, Jackie, ¿cuándo aprendió a hablar inglés? No, no, está discutiendo, está diciendo, ¿qué tinto de pele usas? Mira, yo uso este, mira, ponte el otro, mira, ¿cómo te lo cuidas? Mientras se pone a discutir, aquí está Estrellita. Subiéndose hasta la tercera cuerda y aventándose, pero ya la agarra Barbie. Y se equivocan los puertorriqueños. ¡Pues el tolico se equivocó en ese momento y volaron sobre Barbie. Y ya la sube Estrellita al ring. Allá abajo está el último ninja con Rico Rodríguez. El hijo del ninja está acá. ¿Qué va a hacer el hijo del ninja? Mira. La de a caballo, la de a caballo, Estrellita, la de a caballo sobre Barbie. Las mujeres también hacen llaves. Y mira cómo la tiene, no se rinde, no se rinde, no se rinde. Sí se rinde. Va el ninja, pero mira cómo se mueve. Neta, que sí se mueve más sabroso que... Bueno, vámonos a la lucha. Lucha, la lucha. Más que Rico Rodríguez. Obviamente aquí la está teniendo en azote. La estaba poniendo ya en el castigo. En la lona finalmente la sueltan. Rico Rodríguez, hijo del ninja. ¡Ah, qué bien! Lea ahora el último ninja total. Rico Rodríguez es el castigado en este momento. ¿Quién falta de pegarle a Rico? Mira, aquí están los 360 grados. Ahora sí, ya acabaron con Rico. Recibió todo el castigo. Rico, ¿dónde estás, Carlitos? Carlitos va fuera del cuadrilátero. El ninja le dice, sube. No me andabas buscando. Y aquí está Estrellita diciéndole a la gente que tiene miedo, Carlitos. Carlitos ya nada más está solo. Y está dejando a la bella chica de Barbie allá arriba. Y el hijo del ninja ya está acosándola. En esa esquina. Ya se le escapó, ya se le escapó. Los vencedores, esta segunda caída. El último ninja, Estrellita y el hijo del ninja. Pregunta, ¿por qué el Jackie protestó el triunfo? La verdad no me enteré ni qué es lo que está haciendo. Lo que me quedó claro es lo que está haciendo, lo que está haciendo este que es el hijo del ninja con Barbie Hayden. Quiere que bien lo habían mencionado, bien lo está acosando. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, le cayó por la retaguardia, Papirri. Mientras va buscando a Barbie Hayden. Y le dice, por piedad, no. Ya le aplicó una patada, pero ahí está Colón arriba. Y vamos, recibe también un tapayelerazo. Mientras aquí en Salva sea la parte le da el ninja, aventando la tapa hacia el otro lado donde está la esquina. Pero a final de cuentas, este Carlito Cool es el que quedó tirado patada en contra de Rico Rodríguez. Y tiene a la merced ahí a Carlito Cool. Es el hijo del ninja. No sé qué tantas cosas se dijeron durante un par de semanas. Mientras Carlito le dijo, no te conozco ni en pintura. Mientras yo soy un luchador internacional. Ve las patadas que le están aplicando, sobre todo esa de taladro de estrellita que sale corriendo de la esquina. Papirri. Estrellita es la más bonita. Qué bonito salta estrellita emocionada después de que le puso una pisoteada. Este que es Carlitos. Ahí lo tiene el último ninja. Y mira cómo entra burlándose que es un chango. Este que es el hijo del ninja con una peluca estilo Carlitos. Y va y le da tremenda patada. Carlitos ya no se ve que reaccione. Está en la esquina. En la esquina de los técnicos Carlitos. No hace nada. Va su compañero, su compatriota. El boricua también a salvarlo. Esto sí fue una burla, una humillación directa del hijo del ninja. Al ponerse esa peluca y al burlarse del personaje que es Carlitos. Que creo ya en la lucha libre reconocido. Pero aquí el hijo del ninja siente que necesita eso. Vencer un rival como este para que crean más en él. Por lo pronto el duelo ahora está entre las dos rubias. Estrellita y Barbie. Ah, dice Estrellita alto, alto. Vamos a ver. Que sea de baile. Que sea de baile. Apuéstele y póngale el... No, no, perdón. No, no, no. Yo voy por Estrellita. Vamos a ver Barbie. Mira Barbie. También se mueve. Y si vamos a ver bailar a las güeras. Pues que baile el Jackie de una vez. Ese es el que falta para completar el pócar, ¿no? Y bueno, ahí por lo pronto Estrellita se lanza a esta Michoacán en contra de la estadounidense Barbie Hayden. Ahora la toma y bueno, parece que... No parece. Le empieza a golpear uno, otro codazo en el cuerpo. Mientras tanto Barbie trata de levantarse. No puede. Recibe un par de patadas por parte de Estrellita. Ahí viene. Otra vez. Dándole en la esquina de los rubros. Si ves nada más. Ahí deteniendo. No, es Barbie Hayden. Perdón. Es que ya me equivoqué de güera, papirri. Bueno, mientras no le peguen al Jackie, todo está bien. Estrellita ya sale y mira quién salió aquí. El último ninja sale. Ahora sí entra Rico, Rico, Rico. El Boricua de Fomerrey. Bueno, dice que no. Ah, que no, que no es de Fomerrey. Se defiende. Ah, que bueno. Ya me escuchó, hijo. No soy de Fomerrey. Yo sí soy de Boricua. Y dice, ah, no, que él no va a estar contra este que es el último ninja. Él no quiere luchar contra él, pero el que sí quiere luchar y contra el que sea es este Carlitos. Sí, aquí la tiene, en este caso, Carlitos. Hablaba del golpe, hablaba de cómo iba a tratar de la estrategia. Papirri, por favor. Aquí viene Carlitos, que estaba teniendo la segura con este último ninja. Y aquí viene Rico Rodríguez. Ahora finalmente se lo acepta. Enfrentan antebrazo al suelo. Mandan al último ninja. Queda Rico Rodríguez ahí con la gente bailándole. Entregándose y esperando a ver quién vuelve. Finalmente es el último ninja. Se bloquea un poco Rico ahí con él. No sé qué tengan en las luchas anteriores, Javier, que tú los has visto más seguido. Que hay una rivalidad entre ellos, pero por lo regular el último ninja sale avante, ¿no? Sí, es... Pues sinceramente la rivalidad de Rico hacia la mayor parte de la familia de los Garza. Aquí la patada por parte que tiene el último ninja hacia Rico Rodríguez. Que lo lleva al centro del cuadrilátero. El vuelo bonito. Un lance perfecto por parte del último ninja. Otra vez en el vuelo. Es cierto, muy a lo Garza. Se va con una pasadita. Viene en el juego de cuerdas. Bonita, lita. Que levanta en todo lo alto para sacar a Rico Rodríguez. Y parece que va a volar. Vamos a ver... Impresionante. Por encima de la tercera cuerda, Papirri. Una sacada limpia, bonita, en torniquete. Para que venga Estrellita y le dé sentón. Y adiós, Coxie. Bueno, pues Estrellita ya le dio a Barbie que ya está allá abajo. ¿Qué es lo que va a hacer Estrellita? Ahora sí viene la que te gusta a ti. La estrella fugaz. Será. Va la segunda. Va la tercera. Y el vuelo de Estrellita. Ahora sí quedaron los de la rivalidad. Borinua contra Mexicano. Y es el mexicano el que saca el colmillo. Se lo va a llevar. La casita, la casita, la casita. Una, dos, es a vos. Qué impresionante estaba por hacerle el hijo del ninja. Finalmente Carlito le mete fuerza. Ahora el público impulsa al Boricua. Y está al tú por tú en este momento. Órale. Al pecho. Viene la boca del estómago. Viene el castigo. Va a venir al suelo. Ah, qué bien lo deja. Espaldas planas. Uno, dos. El Jackie se tarda. Y ahora es el hijo del ninja el que se salva. Impresionante de veras Carlito en dos ocasiones. Tiene toque de espaldas. Jackie, métele más emoción. Otra vez viene en el juego de cuerdas. Falla en dos ocasiones el taclé por parte de este que es el hijo del ninja. Mientras Carlito no queda en buena posición. Ahí está el público abuchando. En su mayoría nada más cuatro señoras que han de ser parientes de José Luis Garza. Son las que están apoyando al hijo del ninja. Viene con esta tapa de hielera dándole con todo el Jackie. Se la va a quitar y se la quita. Y le dice que no puede permitirle tener esto. Y ahora se lo lleva en toque de espalda. Venga Carlito. Cuéntale Carlito. Y parecía. Y ahora viene el contacto con el referee. Esto puede ser y vas a ver. Y te lo digo desde ahorita. Le va a cometer foul. Así va a ganar el ninja de una manera que no debe de ser. Porque Carlito dominó. Pues anda esperando para pegarle al referee. En vez de pegarle a Carlito. Si le manda la tapa de hielera. No fue foul. Le pegaron al referee. Carlito se queda con la tapa de hielera. El Jackie voltea y dice. Descalificación. 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 Cayó en la trampa del hijo del ninja. El último ninja. Pues finalmente es de esa manera. ¿Cómo lo podemos decir? De colmillo. De viveza. Pues de lucha libre. Picudo diríamos en el barrio. Picudo. Picudo. El hijo del ninja está sacando el triunfo. El boricua no sabe ni qué pasó. Ni siquiera sabía por qué había agarrado la tapa. No supo cómo fue. Y finalmente tiene que caer con esa derrota. Ahí está hablando ya Carlito. Reclamando. No fui yo. No fui yo. ¿Por qué me descalificas a mí? Bueno, fue. Vamos a ver. Estoy esperando nada más que hable Carlito Full. A ver qué es lo que dice. Porque le dice. Pregunta al público. Y todos lo vimos. Y te lo dije desde un principio. Al momento que el hijo del ninja agarró la tapa. Iba a hacer una marrullería. Ahí estaba la situación. Que va y le pega al referee. Y Carlito no se da cuenta. Toma la tapa. Y al final de cuentas lo descalifican. Estrellita, ¿cómo sentiste esta lucha? Digo, finalmente fue de poder a poder. Y ya el triunfo se da al final de cuentas para ustedes. Pero, ¿cómo sentiste? Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad. Yo me siento muy contenta de estar nuevamente aquí en Monterrey. La Sultana del Norte. Donde el público es muy conocedor de lucha libre. El día de hoy me doy cuenta pues que la dinastía Garza está un poco rara con el público. No sé qué serán las cosas que estén pasando con el hijo del ninja. Pero yo vine a dar el 100%. Obtuvimos el gane. No me di cuenta exactamente cómo fue. Pero gracias a Dios obtuvimos el gane. Y bueno, creo que el público salió contento. Hasta ahorita creo que pues todo salió bien. Perfecto. ¿En el duelo personal con Barbie te impusiste? Una luchadora que la verdad superó mis expectativas. Yo pensé que no tenía tanta lucha. Y sí es una luchadora que está preparada. Que sí me dio batalla. Que me sorprendió. Porque de repente cuando luchas con las extranjeras de seguro ni saben luchar. Y ella es una luchadora la verdad que se ve que tiene bases y tiene escuela mexicana. No sé si me equivoque. Pero pues me gustó. Me gustó enfrentarme a ella. Y por qué no buscar una mano a mano con ella. Ok. ¿Eso sería también más adelante dentro de los planes un mano a mano? Claro, yo siempre me gusta enfrentarme a personalidades de talla internacional como lo es ella. Y qué mejor que sea una luchadora que sí me pueda dar batalla. Y podamos dar un encuentro que el público salga contento. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.